El estado de Tlaxcala, saludos también porque vienen del Distrito Federal, vienen del Estado de México, vienen de Coyoacán, en la Ciudad de México, así es que muy pendientes porque el día de hoy vamos a presenciar, escuchen, un rompimiento en efecto dominó Raúl. Así es, esto es lo que más estábamos esperando y todos los padres de familia les encanta mucho esto, mostramos que el puño, en la tabla no se defiende, pero sí mostramos que el golpe es muy fuerte, tiene mucho impacto y con esto te demuestro que los niños están preparados mentalmente para hacer este tipo de rompimientos. Vamos a comenzar con un efecto estilo dominó y vamos a hacer un efecto múltiple. Ahora los que están viendo las cámaras y nos están viendo por todos lados, miren nada más qué bonito es el hecho de romper tablas en efecto dominó. Y los niños, como ellos mismos se van organizando, van rompiendo sus tablitas y van quitándose los miedos a romper algo. Ahí, continuamos con el rompimiento, en efecto dominó. Vean nada más, a base de entrenamientos, a base de disciplina, pueden lograr esto. No lo vayan a intentar los niños como si están viendo en casa o algo, no lo intenten así nada más porque sí, esto lleva un entrenamiento previo, ¿verdad? Esto sí, efectivamente, como decía, no vamos a combatir contra una tabla, sino en el rompimiento se demuestra lo devastador que puede ser un golpe de cara, sí, la forma de entrenamiento y el control que tengan ellos sobre sus técnicas de pies y de manos. Ahí están viendo el efecto dominó nuevamente, rompiendo las tablas, y no son cualquier tipo de tabla, sí son tablas gruesas, tablas que solamente se lo repetimos. Miren a los pequeñitos cómo ya le pegan a la tabla.